Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a lo que está pasando en el mundo de las audiencias, vamos a empezar comentando Supervivientes 2023, ha subido con la expulsión de Diego Pérez sigue la pugna entre el bando de Adara y Arraf frente a los hermanos Boyo y veremos cómo termina la cosa, pero el hecho de que haya ganado Alma Boyo o que al menos no ha sido expulsada ella, dice que la cosa está más igualada de lo que parece atentos ahí porque va a ser telita la cosa, a no ser que el programa esté una vez más manipulando los votos y haciendo que esa pugna se aguante porque es lo único que le está sirviendo por otro lado, Sálvame sigue los datos habituales y Televisa Española sigue arrasando con La Promesa y con 4 estrellas que ya emitieron doble capítulo con una media de 8% que está muy bien, la que está cada día más perjudicada es Antena 3, Pecado Original no tiene la misma audiencia de Tierra Amarga aunque está en torno al 14% que está muy bien, pero Sonsuel y Sónega está estancada en el 12% y cuidado porque Sonsuel no está brillando y su programa sigue teniendo la etiqueta de aburrido ¿vale? y por la mañana lo mismo Arus lidera, mientras que Ana Rosa Quintana sigue todavía en una segunda opción vosotros que pensáis de todo esto comentad, opinad, darle like al vídeo suscribirse, beso enorme chau chau